Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Buenas noches, son las 11.05 minutos del día sábado 1 de julio de 2023. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo de Baloto Revancha. Baloto, ahora un paso de ti para que te conviertas en el cuarto multiafortunado del 2023 con los 4.400 millones que te entrega Baloto y los 4.200 millones que te da revancha. Ahora cómpralo en los más de 45.000 puntos autorizados de su red y superfilos de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Iniciamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 14. 1-4, segunda balota, la número 26, 2-6, tercera balota, la número 27, 2-7, cuarta balota, la número 37, 3-7, quinta balota, es la número 35, 3-5, y la superbalota que entrega este espectacular acumulado es la número 3, 0-3. Mucha atención para el sorteo de Revancha, las primeras cinco balotas son... Primera balota, la número 4, 0-4. Segunda balota, es la número 34, 3-4. Tercera balota, la número 19, 1-9. Cuarta balota, la número 12, 1-2. Quinta balota, la número 38, 3-8. Y la superbalota que entrega este gran acumulado es la número 13, 1-3. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando Baloto Revancha y contribuye a las... No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.